1, 2, 3, sí Este fuego, este fuego El contacto de tus cuerdas y mis dedos Fue difícil, pasó el tiempo Metal, madera, se ensartan en mi cuerpo Y tocaré, y tocaré hasta que mis dedos sangren Aquellas notas que... En este espacio reservado al mundo de la música En nuestro programa es un auténtico placer conversar con uno de los iconos de la música de nuestro país Aurora Beltrán, muy buenas tardes Buenas tardes Primero con Belladonna, Taure Esturdos, ahora en solitario Son más de 30 años encima de los escenarios ¿Cuál es la fórmula para seguir tanto tiempo y siempre en la élite? Uf, qué difícil esa pregunta Bueno, pues intentarlo Tener ilusión Tener cosas que decir, obviamente Y gustar, obviamente, también Porque si no, pues no estaríamos aquí Este sábado vas a estar tocando En La Oveja Negra En Cabañas de Polendos En un local de formato reducido Imagino que este tipo de actuaciones tienen un encanto especial Pues sí, la verdad es que sí Ayer comentando este tema Yo creo que, bueno, los escenarios Tenemos que saber estar en todos, obviamente, ¿no? Pero los escenarios esos pequeños Que la gente está como a un metro de ti Y les escucha respirar Pues bueno, son magníficos, ¿no? O sea, yo creo que es la manera más Directa de tomarle el pulso a una actuación Y de saber Qué es lo que siente la gente cuando escucha tus canciones Con el paso de los años ¿Se sienta algo especial en este tipo de conciertos tan pequeños? ¿O se siguen añorando aquellos grandes conciertos? No, es como te he dicho antes Yo pienso que cada escenario tiene su cosa, ¿no? Yo, sinceramente, no añoro los escenarios grandes O sea, la última vez que me subí a uno Fue con la gira de barricada a Rosendo Y la verdad es que sí, que mola, ¿no? Pero bueno, a mí el formato acústico me encanta Lo he hecho siempre Ahora yo creo que es una cosa que solemos hacer más Porque como están los tiempos La gente pues se tiene que reciclar un poquito, ¿no? Y entonces, bueno, el formato acústico Facilita mucho más el tema de la producción Mucho más económica Pues a la hora de contratar y de tocar Pero realmente yo, sinceramente Es el formato que más me gusta, ¿no? Vas a estar en La oveja negra Con este último trabajo en solitario Museo Púrpura Un disco que si la gente no lo ha escuchado Es una producción realmente exquisita Cuéntanos un poco, Aurora ¿Qué se va a encontrar la gente que acuda el sábado al concierto? Bueno, pues en esta ocasión voy yo sola Mi guitarra y yo Todo muy directo Entonces, bueno, se va a encontrar con canciones de siempre Que recordarán a lo mejor de Taures Y luego de mi última etapa en solitario En la que he grabado un disco Se llama Clasos de Baile Y luego pues eso Con alguna canción nueva El disco de Museo Púrpura Al que te refieres Pues es un formato que se graba en acústico Que, bueno, pues se grabo con un cello Con un piano Que ya me gustaría a mí también Poderlo reproducir algún día también En alguna ocasión lo he hecho Pero bueno, en esta ocasión Pues me veréis a mí ahí solita Solarte en peligro, ¿no? Bueno, ya has comentado en anteriores ocasiones Que independientemente de De los instrumentos que se utilicen Y del número de personas que compongan el grupo Lo importante es transmitir, ¿no? A la gente Exactamente Yo creo que además las canciones Si funcionan Tienen que funcionar de cualquier manera, ¿no? Esa manera es la más primaria Porque, claro, obviamente es como De cómo sale, ¿no? Yo compongo con acústica Y mis canciones pues salen así Tal y como las van a escuchar ahora La gente esta noche, ¿no? En la noche del sábado En la Oveja Negra Entonces, bueno Pero sí, obviamente Lo más importante es que transmita Lo que tenga que decir Son ya muchísimos años No sé, la gente ¿Cuál es la canción que más te pide? Pues es curioso Porque siempre En todos los conflictos Siempre hay una persona Que me pide una canción Que no tengo en el repertorio En ese momento, ¿no? Es lo bueno O sea, siempre Yo creo que todo el mundo Tenemos canciones Que se han escuchado más No sé Si por ser las mejores O porque En su día Pues la compañía de turno Le dio más caña, ¿no? Cuando decidió Que iba a ser un singel Pero curiosamente A mí me piden canciones Que son Lo que se diría antes De las caras B, ¿no? Entonces, bueno Me siento orgullosa De ser una persona Que hago canciones Sin pensar en Que pueden ser singeles O no De hecho Hay canciones Que yo nunca pensé Porque a lo mejor Tú no eres La persona más objetiva Del mundo Porque eres el que las hace Que podía ser un singel Y luego de cara a los demás Ha sido todo un éxito Como puede ser Tocare Que fue la canción Que nos dio a conocer Delante del gran público, ¿no? Cuando yo era una persona Que no la veía Como singel, ¿no? Es curioso Entonces, bueno Lo importante es que La gente pues siga estando ahí Y siga acordando De tus canciones Sobre todo de canciones Que llevan muchos años escritas Y que por suerte Pues no pasa el tiempo por ellas, ¿no? Además hay A determinados grupos Hemos tenido la oportunidad En nuestro espacio De conversar con Con gente que lleva Ya muchísimos años En el mundo de la música Pero que Siempre hay Algunos grupos Determinados Que siempre han tenido El cariño del público Y Taúrez Zurdo Si en concreto Tu Aurora Ha sido uno de ellos Pues afortunadamente Sí, la verdad Y yo todo esto Te lo digo con sorpresa también Porque es magnífico O sea Yo creo que Después de tantos años Pues es magnífico De repente comprobar Que la gente sigue Pues sigue reclamando Que vayas a tocar Siga diciendo Que grabes un disco Siga escuchando Tus canciones De siempre, ¿no? Entonces, bueno Eso te da mucha ilusión A la hora de continuar Y mucha esperanza De saber que puedes estar ahí Todavía una temporadita más Hablando de nuevos discos ¿Hay proyectos en mente O es complicado Tal y como está la situación? Bueno, yo creo que la historia Tal y como se conocía antes Ha cambiado mucho Yo recuerdo antes Que cada año y medio Dos años grabamos un disco Era como Una fábrica de chorizos ¿No? Entonces ahora Y bueno, de hecho antes Además las compañías Te deseaban a lo mejor Doce, trece canciones De las que la gente Iba a escuchar Muy poquitas Porque eran tres A lo mejor como mucho Las que se apoyaba A través de la compañía ¿No? O de las radios Ahora la gente Yo creo que Espaciamos mucho más En el tiempo Los discos ¿No? Porque aprovechamos más Las canciones Y cosa que me parece Estupenda también ¿No? Pero sí Yo sigo escribiendo canciones Que además son algo Que no piden pan Que además Tengo las otras Escribir canciones Que no No se basan En las modas Y yo creo que Lo importante Es la temporalidad ¿No? Para que siga durando La obra de un artista En cualquier género ¿No? No solamente en la música Sino Como pintores Como escritores Como cualquier persona Pues que haga algo Así ¿No? Entonces pues Sigo escribiendo canciones Y cuando pueda Y porque yo además Desde hace Desde la época De que estoy en solitario Me autoproduzco Y eso también Es lo que solemos hacer Ahora bastante Pues en cuanto se pueda Se hará ¿No? Entonces bueno Pues eso Ahí estaremos Bueno Estaremos deseando Conocer Ese nuevo Ese nuevo trabajo Ese nuevo proyecto Ahora mismo El rock nunca pasa de moda Pero sí que es cierto Que tal vez Está costando ¿No? Encontrar nuevos grupos Sobre todo La gente se acuerda Siempre de los De los que lleváis Toda la vida Hombre sí Yo creo que sí Hay grupos Mira yo de aquí Al lado de mi casa Hay grupo de Mis vecinos Tienen un grupo de rock Vamos Quiero decir Que la Se sigue haciendo música Lo que pasa es que Lo que sí es verdad Es mucho más difícil Que te apoyen Y bueno Dicen que a través de internet Pues que tal Que cual Pero eso también A ver A través de internet Hay miles de cosas Y como siempre Pues tienes que entrar En el sitio Pues es como cuando Antes no había internet ¿No? Si no te enseñan el producto Pues no vas a saber Que este grupo existe Entonces bueno Como verás Cada vez hay menos espacios Por ejemplo En televisión Dedicados a la música Hay unos por la noche Que nadie vemos Porque estamos durmiendo Y que por cierto Se llevan una cantidad De hechos de autor Que también tenemos que hablar De eso en ocasiones ¿No? De por qué Están estos espacios ¿No? O sea No sabemos muy bien Si es para que las televisiones Recuperen la editorial Que deben a la SGAE O para No lo sé Es una cosa muy extraña El caso es que programas De música no hay ¿No? En las radios Pues sí que Hay algunos sitios Donde sí que se apoya Un poquito a los músicos Pero bueno Es un poco difícil ¿No? Entonces yo creo que La carrera ahora mismo De un músico Es una carrera Pulso O sea Difícil Sin apoyos Entonces bueno Pues es bastante más difícil Y obviamente Pues yo tengo que ser Una persona agradecida Porque bueno Claro En su momento Sembramos ¿No? Y no es que estemos Recogiendo Una cosecha increíble Pero si lo que hemos dejado Es nuestra huella Y la gente Se sigue aguardando De nosotros Será por algo tan triste ¿No? Pues no se pierdan El concierto Porque Sí Sin lugar a dudas Uno de los mejores conciertos Hasta el momento Este año Aquí en nuestra provincia En Segovia A las 12 menos 5 En Oveja Negra En Cabaña de Polendos Este sábado La actuación de Aurora Beltrán Repetimos Todo un icono Dentro de La música de nuestro país Aurora Muchísimas gracias Y que sigan los éxitos Os agradezco muchísimo Que nos hayáis dejado Este ratito Y un beso Y espero que Que vendáis mucha gente ¿Vale? Gracias He creído morirme He creído morir He creído morirme He creído morir ¡Suscríbete morirme! ¡Suscríbete morirme! ¡Suscríbete morirme! ¡Suscríbete!